hola gente que tal como están sean bienvenidos a este nuevo vídeo si el día de hoy vamos a hablar si es que conviene o no tener un iphone 8 en este 2020 antes de comenzar no olvides darle like suscribirte y comentar así es que comencemos el iphone 8 este iphone cuenta con una cámara trasera de 12 megapíxeles y una apertura de 1.8 la cámara frontal de 7 megapíxeles podemos observar que en el apartado fotográfico es muy alto y te ofrece unas fotos de muy buena calidad posee lector de huellas y en diseño trae vidrio en la parte trasera cuenta con una pantalla de 4.7 pulgadas y una resolución de un poco más alta que el hd pero no la suficiente para llegar a full hd estéticamente no hay muchos cambios con el iphone 6 son casi iguales pero internamente si trae muchas mejoras como su procesador a 11 bionic y lo mejor es que este dispositivo va muy bien con los juegos actuales ya que en este móvil puedes correr el fortnite sin ningún tipo de problema y juegos similares así que con este dispositivo no deberías tener ningún problema en este 2020 el precio de este celular va entre 1227 soles y en dólares serían unos 370 dólares a mi parecer este solar es un buen equipo para este 2020 te va a correr sin ningún problema y no vas a encontrar ninguna fallas a lo largo de este año bueno ya está aquí el vídeo de hoy por favor no olvides darle like suscribirte y comentar si es que te comprarías un iphone 8 en este 2020